Hoy es el 4 de septiembre, estamos celebrando lo que es el Día del Inmigrante. Tenemos muchas historias aquí en Formosa de todos los inmigrantes que han llegado. Y por supuesto, para esto nada más y mejor que hacer un acto conmemorativo a lo que fue ese día. Por supuesto con la presencia del Intendente, del Ingeniero Jorge Sofré, con el cual vamos a estar todos juntos acompañando. Y a todas aquellas asociaciones y sociedades que están aquí en la ciudad de Formosa, como por ejemplo ser la Asociación Española, la Asociación Italiana. Después tenemos también colectividades como las colectividades ucranianas, la colectiva paraguaya y muchas más que nos acompañan durante toda la historia que estuvieron aquí. Y no nos olvidemos que todos venimos de ello. Así que bueno, estamos aquí ahora en el Mástimo Municipal. Y en minutos ya por comenzar lo que va a ser este gran acto conmemorativo por el Día del Inmigrante. ¿Y cómo interactúan usualmente desde la Dirección de Cultura con estas diferentes comunidades? Bien, nosotros siempre venimos acompañando, venimos haciendo diferentes tipos de actividades culturales con ello. Y a la vez también el acompañamiento, por supuesto. Desde todos los puntos, desde los recursos materiales, desde los recursos económicos en algunos casos, desde los recursos humanos. O sea, venimos acompañando durante todo el año, durante toda la gestión. Y por supuesto, en todos los eventos y todas las actividades culturales que venimos haciendo, también participando en conjunto para seguir llevando y para que no se pierda esto que es tan lindo, tan bello y tan histórico que tiene que ver con nosotros. Bueno, ¿cómo se organizan con el tema del Festival de la Luz? Bien, la muestra, bien. La muestra del Festival es, estamos muy contentos, muy felices. Ya ha llegado el profesor José Nuno, quien es una de las visitas más importantes que hemos tenido para este Festival de la Luz. Y muy contento porque ya se inició lo que es el vigésimo y que por primera vez Formosa participa en ello. Así que, bueno, el profesor va a estar dos días más. Hoy ya empiezan sus talleres, sus capacitaciones. En este momento se encuentran en el Colegio Nacional dando una charla y para la tarde ya va a estar dando un taller de capacitaciones de fotografía. Así que, bueno, lo vamos a tener hasta el día de mañana y luego la exposición y las muestras fotográficas quedarán en el salón durante dos semanas. También, bueno, participan, bueno, referente al Fotoclub Formosa. Así es, por supuesto, tenemos la presencia, el acompañamiento del Fotoclub Formosa. Está el presidente y el coordinador del Fotoclub Formosa, el profesor Franco Romero y el doctor José Luis Nochi. Y bueno, con ello en conjunto que venimos trabajando también siempre durante estos dos años que ya han pasado, veníamos haciendo ya actividad de fotografía y este año logramos hacer lo que es el acompañamiento en forma simultánea con todo el país y con otras provincias, lo que es el Festival de la Luz.